Muchas gracias. Hemos estado, la delegación Magdalena Contreras desde hace dos semanas en alerta máxima por las lluvias que se han presentado. El día sábado a las 6 de la tarde de 6 a 6 y 10 se presentó una lluvia en la parte alta de la delegación de 54 milímetros. Y que bueno, esta lluvia que se presentó, que prácticamente agasó con el pavimento de cuatro colonias, que es en Bernabé, una parte de Locotal, Carbonera y Polvo Nuevo Alto, que bueno, levantó pavimento. Bueno, tuvimos 12 inundaciones de casas, los inventarios se están realizando, pero tenemos 150 afectadas, 150 casas afectadas de algún modo, de alguna inundación pequeña, pero 12 son las que presentan gravedad. 14 en eslave, 8 en alto riesgo y 6 en riesgo medio, 3 muros en riesgo que están por colapsarse, carpetas fáuticas de cuatro colonias, un mudo que acaba de caerse en escuela de doble años, una banda colapsada, 600 personas afectadas, que es lo que tenemos en la delegación Magdalena Cotreras. Desde el día sábado hasta el día de hoy hemos estado trabajando de manera intensa con el gobierno del Distrito Federal, llevando cáteres, llevando bovijas y también despensas a la población que ha sido afectada y hemos desasolvado. Pues, se han realizado 20 viajes en camiones de volteo, retiraron aproximadamente 200 metros cúbicos de material de azote, basura y escondo. Ayer se retiraron casi 14 toneladas de basura de las principales avenidas que llevaban troncos y rocas en parte del pavimento. Cabe hacer mención que por parte de la Secretaría de Obras y Protección Civil comenzamos desde ese día recorridos para ver las afectaciones, fueron directamente los secretarios y hubo una participación de 90 personas en las diferentes colonias afectadas dentro de la demarcación por parte de la Secretaría de Obras hasta el día de hoy. Y el día de hoy estaremos entrando a las diferentes colonias a retirar lo que es el escombro de barras que cayeron o derribo de algún tipo de tierra o talud por parte de la presencia del agua que arrasó prácticamente con muchas situaciones. Tenemos 33 colonias afectadas de la delegación Magdalena Contreras La documentación Magdalena Contreras